¿Tienen alguna duda Con respecto a semilla o plántula? No profe, eso no Bien Cualquier cosa Te escucho La semilla es endospermada Sí ¿Siempre va a tener una germinación epige o no? No necesariamente Puede tener germinación hipogea Ah, bien, bien ¿Sí? No significa que por ser endospermada La germinación tiene que ser epigea Puede ser tranquilamente hipogea ¿Está claro? Claro Sí Bien Bueno, vamos a suponer que esa plántula Está recibiendo todos los nutrientes que necesita Las condiciones que necesita Y se sigue dividiendo mitóticamente Principalmente en los ápices Ápice caulinar Para la parte aérea Y el ápice radical Para la parte subterránea Pero siempre son divisiones mitóticas ¿Sí? Esa plántula crece y va a dar origen A la planta adulta Y acá nos podemos detener todo lo que querramos Porque en planta adulta fue lo que más estudiamos Desde afuera, o sea, la exomorfología Como la anatomía e histología Vamos a empezar entonces Por la exomorfología Esa planta adulta De acuerdo a las características que tenga Puede pertenecer al grupo de las monocotiledonias De las dicotiledonias O de las gimnospermas Nosotros porque nos hemos dedicado A las plantas superiores Acá podríamos haber estudiado También las plantas inferiores Pero a nosotros como agrónomos no nos interesa Nos quedamos con esos grupos de plantas Entonces, es muy importante que ustedes lo estudien Cuando vayan a estudiar toda la exomorfología Nunca se olviden de ver Cuáles son las características De cada grupo de plantas Porque así se lo vamos a estar preguntando Y no es que se lo preguntamos Porque es capricho nuestro Sino porque así lo van a necesitar Cuando lleguen a botánica ¿Sí? Entonces Los tres órganos vegetativos Más importantes que serían Raíz, tallo y hoja Y acá tenemos Dos opciones Puede ser que la radícula del embrión Ese embrión que estaba en la semilla Que después dio el sistema radical en la plántula Esa radícula Haya dado origen a la raíz principal ¿Sí? Y a partir de la raíz principal Empezó a ramificar en raíces laterales ¿Sí? Esto es un sistema radical A lo rizo Yo acá estoy abreviando todo Porque lo estoy diciendo Pero en un examen no se abrevia nada Queda claro eso, ¿no? Sí, profe Bien Acá tenemos ápice radical Y en la punta de cada una de esas raíces laterales Va a haber Ápices radicales Hacia arriba Se desarrolla el tallo ¿Sí? Ese tallo Que va a estar formado Yo lo voy a dibujar Bien esquemáticamente Pero ese tallo va a estar formado Por nudos Y entre nudos Fíjense que fácil Que se dibuja Yo veo que por ahí Ustedes se complican demasiado Cuando quieren dibujar algo Pero lo primero que tenemos que dibujar En continuación con la raíz principal Es el tallo principal Y ese tallo no es otra cosa más que Nudos Nudos Y entre nudos Cuando la planta ya es adulta Nos olvidamos del hipocótilo y epicótilo Porque eso ya quedó chiquitito en una base Ya no lo diferenciamos más Vamos a hablar de nudos y entre nudos en general Y por supuesto En la punta El átice Paulinar Y luego Y siguiendo en consonancia Con los ejercicios Que les estuvimos dando En los trabajos prácticos Tienen que ver Qué tipo de hoja Les estamos pidiendo Hay dos opciones O es hoja simple O es hoja compuesta Si es una hoja simple De un nudo Dibujo Una hoja simple Que tenga una lámina ¿Sí? Puede ser una hoja ceci Entonces el peciolo Ya no lo dibujo Si es una hoja peciolada Dibujo peciolo Nunca es pedicelo Que eso es un error Que eso es un error Que venimos encontrando Muy seguido El eje que sostiene la hoja Es el peciolo ¿Sí? Entonces ahí tengo que empezar A prestar atención ¿Qué pide la consigna? Hoja simple Dibujo así Una sola lámina Si tiene Sistema radical A lo rizo Seguramente acá Le tengo que dibujar Una venación reticulada O puede ser Que haya dicho Que la hoja Es reticulada Entonces sé Que el sistema radical Es a lo rizo ¿Sí? Entonces Estas cosas Estas características Tienen que ser Coherentes entre sí Todas las hojas Que vaya a dibujar Son hojas axilantes Porque la axila Tiene una yema Que la voy a dibujar Esto es lo básico De cualquier nudo Después tengo que empezar A prestar atención Como es la filotaxis Para ver si en un nudo Hay más de una hoja Si la filotaxis Es reticulada Seguramente Acá voy a tener Que dibujar más hojas ¿Sí? Pero si la filotaxis Es alterna Una sola hoja Está bien Si es alternatística La próxima hoja La tengo que dibujar En el siguiente nudo Exactamente A 180 grados ¿Dibujo una hoja Césil? No Tengo que dibujar Exactamente La misma hoja Que dibujé En el nudo anterior Porque una vez Que la planta Generalmente Tiene todas hojas Iguales Por supuesto Que hay excepciones Y hay Polimorfismo En algunas especies Pero no es lo común Lo común Es que Si una planta Tiene hojas simples En todos los nudos Tenga hojas simples ¿Qué me falta acá? Me falta La yema ¿Sí? Si esta filotaxis Hubiese sido Alterna Espiralada En vez de dibujar En vez de dibujar Los 180 grados Me las voy a tener Que ingeniar Para que el dibujo Se vea Que no están Exactamente Para un lado Y para el otro ¿Sí? Sino que están A un poquito menos Pero bueno Acá vamos a suponer Que queríamos dibujar Una filotaxis Alterna En el siguiente nudo Tengo que dibujar Otra hoja Exactamente Igual A las anteriores Fíjense Que el tamaño Va disminuyendo Porque a medida Que nos acercamos A lápice Esas hojas Son más jóvenes Y tuvieron menos tiempo Para crecer Y desarrollarse Por eso Es que son más chiquitas Esto sería Lo básico Ahora Esta planta Seguramente Es una planta joven Porque todavía No ha ramificado Si yo quiero hacer Una planta adulta Seguramente Esta planta Ya Tiene que Ramificar Y ahí es donde Tengo que prestar Atención A la consigna De cómo es Esa ramificación Si me dice Una ramificación Monopodial Lo primero Que tengo que hacer Es borrar Alguna yema Porque la yema Es la que se desarrolla Y da una rama Si la ramificación Es monopodial Las primeras ramas Las primeras ramas Que se van a desarrollar Son a partir De las yemas Que están Bien basadas Las masas Están alejadas Del ápice Por eso Es que borré Esta yema ¿Si? Esta rama Va a tener Exactamente La misma estructura Que el tallo principal O sea Nudos Entre nudos Y ápice En cada nudo Sale una hoja En la axila De esa hoja Va a haber una yema En el siguiente nudo Lo mismo Y así Hasta llegar Al ápice ¿Se dan cuenta? ¿Se dan? Sí, profesor Sí, profesor Esta rama Como comienza A desarrollar Una vez que El tallo principal Ya está El hongado Nunca va a tener La misma altura Que el tallo principal Siempre va a ser Menor Yo ahí lo dibujé Un poco exagerado Debería haberse Un poco menos Incluso Si esta yema También desarrolla Una rama Esa rama Tiene que ser Más chiquita Que incluso La primera Que se desarrolló Siempre dibujo Hojas y yemas En todas Yo lo que veo Que la yema La ponen En un solo nudo Y después Se olvidan Que existe la yema La yema Está en dos lados A no ser Que haya desarrollado Una rama Entonces Acá tengo Hoja simple Axilante ¿Sí? Retina hervada Y acá Si quisiera Le podría poner La forma De la hoja El borde Todas esas características Que vimos allá Al comienzo De la materia Entonces Fíjense Que este sistema De ramificación Forma Como si fuese Un triángulo ¿Sí? Por eso Es monopodial Esto es lo típico Que se ve En los pinos Esos pinos Que se ven Bien triangulares Es porque El sistema De ramificación Es monopodial Si yo Esta planta En vez de monopodial Lo hubiera querido Dibujar Sin podial También es sencillo De dibujar Dibujo El tallo Principal Pero ahora Ese tallo Principal Tiene un crecimiento Limitado Porque en determinado Momento Este ápice Agota en flor Origina una Inflorescencia O se muere ¿Sí? Entonces Fíjense Que este tallo Igual tiene Nudos Y entre nudos Y estas hojas Axilantes También tienen Yemas En sus axilas ¿Sí? Vamos a dibujarlo Así Pero en determinado Momento Este ápice Agotó Y vamos a suponer Que dio origen A una Un vera ¿Puede seguir creciendo Este tallo? Ya no crece más Porque el tallo Este principal Crece por el ápice Si el ápice Ya agotó Dando esta estructura Ya no puede crecer más Y acá viene La principal diferencia Con respecto A la ramificación Monopodeal Es que En vez de ramificar Desde las yemas Vasales Lo va a hacer A partir de las yemas Que están Inmediatamente Por debajo De esa inflorescencia Vamos a suponer Que lo hace Ahí ¿Sí? Profe Perdón que le corte ¿Puede subir Un poquito más La cámara? Porque se corta Arriba Ahí ¿Se ve? Sí, ahí Gracias Bien Esta rama Como está tan cerquita De la inflorescencia Crece un poquito Y ya la sobrepasa Por eso es que decimos Que las ramas laterales De una ramificación Sin podial Sobrepasan Al eje principal ¿Sí? Esta rama Tiene La misma estructura Que el eje principal Nudos Con hojas Y yemas ¿Sí? Y entre nudos Estas yemas Que quedan acá Nunca van a desarrollar Rama Quedan latentes Quedan ahí ¿Sí? Porque la única Que va a desarrollar Rama En este caso Sería esta Esta rama Va a crecer Durante cierto tiempo Y en un determinado momento Va a ser lo mismo Que el tallo principal O sea Va a dar una vela Profe Y las yemas De las hojas De el tallo ¿Hay que hacerlas igualmente? ¿O podemos no ponerlas? Se hacen Porque están Le ponen nombre A una sola Pero están En todos los nudos Esta rama Que sería De primer orden Porque sale En el tallo principal Crecen Agotan En el mena ¿Sí? Y acá La ramificación Va a continuar Por la yema Que está En el nudo Inmediatamente Por debajo Y así Sucesivamente ¿Sí? Lo que acá estoy Representando Es un monocasio ¿Se entiende? Sí, profe Y el dicacio Sería cuando sale Del otro lado También la rama Exactamente Cuando tiene Una Filotaxis Verticilada Vamos a suponer Que acá también Había Otra hoja Y acá también Había una yema Esta yema Hizo exactamente Lo mismo ¿Sí? Eso sería un dicacio Y si hubiese sido Un verticilotrimero Con tres hojas Vamos a suponer Que para este lado También había una hoja Y produce Tres ramas Entonces ahí Tenemos un Pleocasio ¿Se entiende? Sí, profe Entonces Acá Es donde tengo Tengo que prestar Atención A la consigna ¿Qué me pide? Ramificación Sin podial Con Por ejemplo En este caso Sería Umbela Como inflorescencia Bueno La umbela La umbela La dibujo Ahí Si hubiera pedido Una cápsula Certifraga Como en el caso Del chamico En vez de dibujar La umbela Tengo que dibujar Una cápsula Certifrada O si me dice Que el ápice Agota En flor Dibujo Una flor Pero ¿Se dan cuenta Cómo lo podemos Ir modificando? Sí, profe Sí, sí Bien O sea Sería como Lo piden Sería como Lo piden En que agote Sin flor No te entendí Disculpame Según como Sería como Me lo piden Exactamente Si dice Sistema De ramificación Sin podial Y Inflorescencia No sé Por decirte Algo Tirso Bueno Dibujando Algo Parecido A esto Pero Al vez De dibujar La umbela Tenés Que dibujar Un tirso Bien Por eso Es muy importante Que presten Mucha atención En la consigna Y siempre Vamos a estar Hablando De plantas Hipotéticas Tal vez Esta planta No existe Chicos Porque la umbela Porque la umbela Es una umbela Una inflorescencia Racemosa Es raro Que tenga un sistema De ramificación Sin podial En la parte vegetativa Y una inflorescencia Racemosa Es raro Pero justamente Estamos jugando Con los caracteres Porque lo que nosotros Queremos ver Es si ustedes Entienden De dónde Puede Originarse Una inflorescencia De dónde Sale una rama Vegetativa ¿Sí? Cómo sería El orden De maduración De las flores Por ejemplo A dónde Podrían estar Ubicando Un fruto Justamente Los hacemos Juzgar Con todo esto Para ver Si realmente Lo entienden ¿Se entiende? ¿Entienden chicos? Sí, sí Profe Bien Sí, profe Bueno De acá De la planta adulta De una dicotiledonia ¿Tienen alguna duda? Yo no Profe No Profe Yo tampoco Bueno Por ejemplo Acá Si les hubiera dicho Que esta planta Tiene Una espina Foliar ¿Dónde la ubicaría? ¿En la axila De la hoja Profe? ¿En la axila? Por debajo De la hoja Profe Si yo te digo Espina Foliar Foliar Significa Que la hoja Se está Modificando Entonces Lo que tengo Que hacer Es ponerme En el lugar De la hoja Porque Es la hoja Modificada ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta Que esto es una espina Es foliar? Porque en la axila Tiene una yema Fíjense que lo único Que hice Fue reemplazar La hoja Por la espina ¿Se entendió? ¿Y si hubiese sido caulinar No estaría mal 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 Si hubiese sido caulinar Y acá me olvido un ratito De la ramificación Sin podiar ¿Sí? Toma este nudo Como ejemplo Si hubiese sido caulinar En vez de la yema Que de una rama Esa yema Dio una espina Y en muchos casos Esa espina Todavía puede tener Nudos Entre nudos Incluso hojas ¿Se entienden? ¿O sea Si es caulinar Puede tener La espina Y la hoja? Claro Caulinar Significa tallo O sea Que lo que se modifica Es la rama ¿Está? Bien Entonces Si es la rama Abajo Tiene que estar La hoja oxidante De esa rama Ya no está la yema Porque se transformó En espina ¿Se entiende? Sí Sí, sí Bien Si es foliar La espina Miren Estaba acá Y acá Una rama Normal Vamos a hacerlo Acá nos olvidamos Del sistema De ramificación Sin poder Por un ratito Es para hacer El ejemplo Vamos a suponer Que esta es la rama Fíjense que Siempre dibujo Hojas Con las yemas Son las axilas Y fíjense Y fíjense Cómo difiere En el lugar La espina Está la espina Y en la axila La rama ¿Sí? Supongamos que Esta también Está modificada Pero todavía No ramificó Está la espina Y tengo que encontrar La yema ¿Se entiende? Sí, profe Ahora sí Entendí Bien ¿Alguna otra duda De todo esto? No No, profe Sí, les Entonces Profe Una ¿Cómo? Una pregunta De modificación También Sí Por ejemplo ¿Las vallas Tendrían Un salsillo Caulinar? No recuerdo Exactamente Pero me parece Que sí Porque justamente Los ápices Las partes Terminales De las ramas Como que tienen Movimientos ¿No es cierto? Sí Claro Entonces Caulinar Bien Si esta planta Aparte de decirles Que tiene La inflorescencia Umbela Les hubiera dicho Que tiene Como fruto Estoy inventando ¿Eh? Una Diplotegia ¿A dónde La dibujarían La diplotegia? ¿No? ¿Dónde estaría La flor? ¿O no, profe? En el Cerco Acá ¿Cuáles son Los frutos Más viejos? Seguiría El mismo orden De reproducción Que la flor ¿O no, profe? O sea Me parece La duración Claro La duración Si esta es una Umbela Todos me ponen así Uno Dos Tres Cuatro Cinco Yo quisiera saber Si entienden Lo que son Esos numeritos Están bien puestos Esto significa El orden De maduración De las flores O sea La primera flor Que se va a abrir Es esta La segunda Esta La tercera Esta La cuarta Esta Y la quinta Esta ¿Sí? Entonces La primera flor Que se abre Es la primera Que se va A fecundar Y por lo tanto Es la primera Que va a empezar A formar El fruto Luego va a seguir Esta Después Esta Después Esta ¿Sí? Si yo me voy A esta Tombela Probablemente Esta Tombela Todavía No desarrolle Fruto ¿Sí? O puede ser Que sí Que ya Este todo Fructificado Pero de nuevo Esta va a ser La primera Esta va a ser La segunda Esta La tercera Esta La cuarta Y la quinta Esta Pero estos frutos Van a ser Menos maduros Que estos Que están acá Que se desarrollaron Antes ¿Se entiende eso? Sí, profe O sea que si En el dibujo Me piden Con inflorescencia Umbela Y fruto Diplotegia ¿Puedo ponerle Los frutos Al Sería Al umbele Principal Y los de arriba ¿Puedo dejarlo Como flor O tengo que ponerle Todos frutos? No, no Tranquilamente Lo podés dejar Con flor Al de la rama Que va a estar bien Gracias, profe Bien Voy a cortar El video Así se no se nos hace Tan largo Y voy a empezar A grabar de nuevo Denme un segundito H잎 H� 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 Gracias por ver el video.